...y los jóvenes aquí en Guerrero, la firma de la Escargada de los Mujeres de la Cielo... ...y la representante de los Mujeres de la Cielo... ...de que ser todos y cada uno de los derechos que marcan nuestras líneas... ...comunicaciones Mónica Asper, pues saludos, saludos a toda la República Mexicana... ...en las situaciones en las que se presentan actos... ...gracias Enrique Peña Nieto, gracias Secretario de Gobernación... ...comozco en el Congreso, con el Congreso de la Cielo... ...Cicuana, en elEL-Cinconia, siempre ha sido factor de unidad... ...comozco en el Congreso de la Cielo... ...comozco en el Congreso de la Cielo... ...quiere la lucha tan echada para... Gracias.